Mira cómo ando mi amor por tu querer Borracha y apasionada no más por tu amor Mira cómo ando mi bien Cuidada en la borrachera y en la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo la herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto En mi desencanto y desesperación Mira cómo ando mujer por tu querer Sólo tú sombras fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tira en la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo la herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Gracias Gracias